Somos el más de la chama de María Jesús en Milagros. Mira, yo estoy cansada de la música porque me tengo dos hijos. Y Juli Iglesias, no, Enrique Iglesias, o... Espera, tú también te vas, yo también te voy. ¡Eso es el amor! Nada, estoy aquí trabajando, somos encargados de hidropedales. Por día es vos, están casi como todas no mar. A partir de las 12, así que cuando estamos socorristas, saco a su mar, por si pasa cualquier cosa, estar también a los socorristas para botar a una mano. Esta es la cuarta tempada. La primera fue en San Xenxo, luego en Porto Celo, este año repito mogor. Es un trabajo que en verano agradecese. Nos traballamos de lunes a vernos de 12 a 8. Lo primero que hacemos es llegar, abrir el módulo y colocar las cosas. Y comprobar que la playa está en condición. Yo se estuve en el verano pasado, este verano se llevamos aquí 15 días o así con ellos. A veces ven, otras veces peor, pero vais elevando ven, la verdad que sí. Reboar vistas, pero no me traballo. Aquí, cuando hay que traballar, traballo se duro. La verdad que no es como la gente dice. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelen los pies. Siempre, siempre, vimos todo o ano. Vamos todo o ano no verano. Porque nos gusta, quedanos cerca, os rapazos xogan ben, ajustanos. E as que faltan. Ainda faltan más. Ose, ¿cómo está yo así? Ose, porque o tempo amanece un nublado, el ojo xa. Vámonos conectando por WhatsApp. ¿Quién va a playa, fulanita? A playa, a playa. Llegan uas primero, ponen as toallas, para que cuando lleguemos as demáis, ponémonos todas. E despois empezamos a falar, a rir, metémonos coa xente. ¡Aquí es la playa! ¡Vaya, vaya! ¡Bien!